Por otra parte vamos a mostrarle unas imágenes que realmente llamaron la atención. Escombros dispersos a través de un patio delantero en Garfield Park. Todo esto después de que enormes ladrillos cayeron de un edificio alto. Sucedió anoche en Pulaski, Washington. Testigos vieron ladrillos desgarrarse, caer a través del techo de una casa contigua, destruyendo ventanas y canaletas de desagüe. Bomberos indicaron que nadie resultó herido y por ahora no está claro por qué cayeron esos ladrillos.